La web de la comunidad salsera de la provincia de Buenos Aires Aprender a bailar salsa merengue Todos los ritmos caribeños Cuba Salsa Show Academia de Baile Avenida Mitre 2156 Primer piso Sarandía Avellaneda Cuba Salsa Show Avenida Mitre 2156 Primer piso Sarandía Avellaneda Clases de salsa merengue Bachata y otros ritmos caribeños 4203 1087 1552 28 2771 O www.cubasalsachow www.cubasalsachow.com.ar Y continuamos acá en Salseros de Zona Zor Tenemos muchas cosas para ustedes Pero reíte que la gente quiere ver esa sonrisa que tenés A ver Está nervioso Willis, está nervioso ¿Estás bárbaro? En realidad estoy muy contento porque tengo un amigo del otro lado Un maestro mío Todo el mundo me está hablando que hay una estrella acá en el canal Dígame quién es O queremos dejarla incógnita para el final Lo dejamos para el final Lo dejamos para el final para que la gente esté ahí Ahí está ¿Quién vino? ¿Susana? No ¿Tinelli? Tampoco No, tampoco Es el Tinelli de la salsa me parece Eso sí, ahí sí El Tinelli de la salsa Es nuestro Julio Boca de la salsa Mira tú Pero tenemos bailarines para presentar Así que tenemos un tremendo show Yo pudiera decir también que tenemos varios Tinelli de la salsa Hay muchos bailarines de primerísima línea Así que vamos a arrancar dándonos un lujazo Vamos a arrancar disfrutando de una excelente coreografía Del amigo Diego Piñeño De Subir Latino Dispara Cali Música ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! A ver esa gente del barrio pa' gozar Suena la tumba La tumba moderna Suena la baila La baila moderna Suena la tumba La tumba moderna Suena la baila La baila moderna Suena la tumba La tumba moderna Suena la baila La baila moderna La tumba moderna La tumba moderna ¡Gracias! 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 ...que el amigo Diego, director de Swing Latino, este sábado 14 de mayo, anoten, saquen las viromes, casa, los libros, los cuadernos, sábado 14 de mayo, muy cerquita de acá del canal, en el centro comercial de Lanús, en el centro comercial de Lanús, va a estar haciendo, repetimos porque la gente por ahí no lo escuchó, sábado 14 de mayo, centro comercial de Lanús, ¿qué tenemos? Hay un evento de salsa donde hay varios grupos invitados, vienen de Capital, Montelarán, de Quilmes, así que los invitamos, los esperamos a todos porque va a estar muy bueno ¿A partir de qué la gente se va a sorprender cuando vaya? ¿De qué se va a sorprender la gente? Del nivel de baile de los chicos argentinos y de la buena onda que hay, sobre todo Decime, ¿a partir de qué hora? A partir de las 22.30 horas, es en Avenida 9 de Julio, 1535, Lanús Este Yo le cuento a la gente, que bueno, yo conozco el lugar, ustedes van a ir ahí, si está armado como siempre, van a tener sillas, mesas, para que la gente se siente, puede disfrutar del espectáculo y después baile toda la noche, ¿no? Me dijeron que hay varios grupos invitados ¿Varios grupos invitados? Mencionarlos sin problema A ver De los que te acuerdes De los que me acuerdes Me acuerdo de la Benvenillo B, el director Diego Núñez, viene un grupo de Quilmes que se llama Función Danza, otro Imperio, Gabriel Emancini, Pablo Sosa Danzarines, Arte Mixto, Baila Jesus también, Salsa Forever ¿Pero Jesus va a bailar o va a estar con salseros de zona sur haciendo la cobertura? Él baila siempre, así que esperemos que esta no sea una excepción Bueno, repetirle nuevamente porque hay gente que recién se está integrando, ahí vemos que está saliendo la placa Sábado, 14 de mayo, 22.30, en la apertura de la fiesta de Diego y Swing Latino Sábado, 14 de mayo, Centro Comercial de Lanús No tiene que ser salsero para venir, Willy, ¿no? No, el que tenga ganas de pasarla bien, ver un espectáculo y disfrutar de la música, también puede ir, ¿eh? Pero es para todo el mundo ¿Querés invitar a otra gente que no sea público salsero? Yo creo que me interesa que la gente se sume, todo el mundo Estaría buenísimo que se sume más gente, ¿no? Que no importa que no tenga nada que ver con el ambiente Pero sí que vea y, bueno, que entienda un poquito Porque van a disfrutar del espectáculo, ¿qué te digo? Cuando te vas a sentar en el escenario Uno se sienta, tiene su asiento, su mesa y puede disfrutar del espectáculo Me están diciendo que las entradas están agotadas Las entradas están agotadas, que alguna, que otra, pero bueno, que se apuren Que se apuren, que se apuren Bueno, igual te quedás con nosotros, Diego, ¿no? Porque tenemos más sorpresas de Sui Latino Diego y Cecilia es directores de Sui Latino también, ¿eh? Aplausos para los chicos de Sui Latino, mi gente, a ver Después Diego va a bailar con la nena, va a bailar con la vida ¿Cuándo va a hacer eso? Tomás aire, después lo haces Después lo haces Después va a bailar con la nena también Pero vamos a seguir porque la gente vio la primera parte de la orquesta Los Bamban Una agrupación que hace furor en el mundo entero Y quiere seguir disfrutando un poquito más de esa orquesta líder de Cuba A ver, que venga la orquesta Los Bamban para todos ustedes A ver, amigo Yo hubiera sido pelotero si no Yo no voy a decir por el tamaño de que tengo Es una cosa que es como si fuera ya tu familia Entonces, imagínate, que tú tengas que dejar a la familia tuya así de pronto Así, pues entonces Y yo por esa parte soy muy apegado, muy sentimental Pero bueno, si algún día tengo que irme a Los Bamban No, no me voy a morir por eso Desde chiquito siempre me gustó la música Y sueño con la música y a todas horas pienso en música, es música A todas horas En todo momento A quedarme candela para irme de aquí Me ha marcado pauta, me ha marcado mito A seguir Bamban soy y seguiré siendo Bamban Aunque no estoy en los Bamban Si volviera a nacer Volviera a estar en los Bamban ¿Sabes? Que la lucha espera es mucha Para lucha y se desangará Por la fe que lo empecina Busca bien, quizás se te olvidaron Más que entonces la noche de ayer Casi no lo trajiste, mami Mira, lo siento por ti Ya todo el mundo sabe que te lo hace Ponte tu letra en ese oscuro Pero no te lo llamo Para que nada te va a pasar Que se va a pasar Para que cuando nos comimos a bailar Te va a ir al amanecer Y otra vez a ver Todo va a comer Che, 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 che Mami Y coge tu lado Salseros de Zona Sur La web de la comunidad salsera De la provincia de Buenos Aires www.salserosdesonasur.com.ar www.salserosdesonasur.com.ar La web de la comunidad salsera De la provincia de Buenos Aires Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, cura Arriba de la provincia de Buenos Aires Mi gente Yo te voy a enseñar Cómo se va a ir en Cuba Bien rico Y bien chévere Manos para arriba Todo el mundo en esta fiesta El que no gritó Lo grita conmigo Manos para arriba Gritando todo el mundo en esta fiesta Cura, cura Cura, cura Cura, cura Esta noche es fiesta Cura, cura Esta noche es fiesta Cura 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 Cura